De mañana Y con referencia a lo presidencial El tema que quiero compartir con ustedes es sobre la credibilidad de la Junta Central Electoral Es un tema excelentísimo ¿Por qué? Se hizo un estudio de la empresa Galo Y determinó que el 55% de los ciudadanos dominicanos Dice tener poca esperanza en la credibilidad de la Junta Central Electoral Y un 40 dice que sí, que la puede montar bien las elecciones del 20 Pero ¿por qué el tema de la credibilidad de la Junta Central Electoral? La Junta Central está obligada a transparentar todas las dudas que hay Presentar lo diáfano del proceso Para poder fortalecer su credibilidad ante la ciudadanía Porque la Junta Central Electoral es un órgano Regulador de la voluntad de cada elector Cuando va a emitir su derecho constitucional Y ejercer el voto Más que regulador, fiscalizador También la Junta Central Electoral es la que emite las actas de nacimiento Es la que le da la dominicanidad a cada uno cuando nacemos Por lo tanto, tener una Junta Central Electoral cuestionada Es sumamente peligroso para la soberanía y la estabilidad democrática de una nación Y en este caso, que ya las municipales están al doblar de la esquina Es en febrero Y si se van a un proceso judicial Eso nos puede llegar hasta mayo, no a febrero, no a mayo Lo más atinado que la Junta Considero yo debe de hacer Es organizar rápidamente un proceso de conteo Leonel está hablando De que hubo fraude No porque sea Leonel al que hacerle caso Es porque es un caso de credibilidad Y hay evidencia de suspic... Hay suspicacia con evidencia Y él está hablando de cotejo Que es diferente a conteo Es más fácil el conteo Entonces, la Junta Central Electoral Ante la población dominicana Debe de fortalecer su credibilidad Para poder tener asidero judicial Y asidero como institución Independiente que debe de ser Para presentar las elecciones municipales En febrero Y las presidenciales en mayo De mañana